Buenas tardes, me da gusto presentarles Samsung Galaxy S Super Clear LCD. En este momento ya tenemos nuestro equipo encendido y les voy a mostrar cuáles son los mejores beneficios que contamos en Samsung con este equipo. En primer lugar está el tema de personalizar su teléfono. En este caso yo puedo tener accesos directos, atajos, carpetas, todo para que realmente nos rinda el tiempo porque yo lo tengo personalizado de acuerdo a mi necesidad. Fondos de pantalla también trae incluidos, pero igualmente yo puedo descargar fotografías o videos que me gusten y dejarlos como presentación en mi Galaxy S. Les voy a mostrar cómo puedo seleccionar un fondo de pantalla de los que ya trae incluidos y lo aplico con solamente dos pasos. Ya él me da la opción de definir fondo de pantalla. Accedo a esta opción y si ustedes se dan cuenta ya me quedo con la presentación que yo quiero. Puedo tener muchos escritorios en mi Galaxy S Super Clear LCD. Lo que estoy haciendo en este momento es mostrarles que hasta siete escritorios puedo tener disponibles para los accesos directos que me interesan y así no pierdo tiempo entrando al menú y de esta manera va a ser mucho más fácil manejar mi teléfono. Ahora miremos la gran fortaleza de nuestro equipo Samsung Galaxy. En este caso tiene sistema operativo Android 2.2 que son las últimas versiones que estamos manejando en el país con actualizaciones y una serie de beneficios que posteriormente les voy a contar. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Voy a añadir mi cuenta de Gmail para que él me deje ingresar a la tienda de Android Market. Ese es uno de los beneficios más importantes cuando compramos un Samsung Galaxy S. ¿Por qué? Porque yo puedo descargar miles de aplicaciones unas tienen cobro pero la mayoría son gratis. Entonces le voy a dar siguiente y aquí me dice conectarse a red Wi-Fi lo voy a hacer porque tengo ese recurso me da todas las opciones de Wi-Fi que tengo en este momento y voy a tomar la opción número 1 y le digo conectar. Aquí está obteniendo la dirección y ya quedó conectado. Es bastante ágil por el procesador que tiene. Ya está conectado entonces le digo siguiente para poder realizar el acceso a la tienda de Android Market. Si ustedes se dan cuenta me da dos opciones crear o acceder. En este caso le voy a dar acceder porque yo ya tengo cuenta solamente ingreso el nombre de usuario y la contraseña. cuando le doy acceder él empieza a sincronizar mi cuenta para darme la entrada a la tienda y que yo pueda descargar aplicaciones. Eso es lo que está haciendo en este momento. Cuando hablamos de Samsung Galaxy S la ventaja es que es muy amigable en su manejo entonces no tengo que ser un especialista en tecnología para poder manejarlo. Ya se van a dar cuenta que cuando me da el primer pantallazo de Android Market es muy fácil para mí seleccionar las aplicaciones que son de mi gusto y descargarlas rápidamente.